ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a hablar del KIC en el mundo cripto fijaos cómo tenemos Binance, Kraken, Coinbase y otros muchos casi todos tienen el KIC implementado y vamos a ver exactamente por qué y para qué sirve y qué es lo que están haciendo, origen, cómo se realiza el proceso, quién debe cumplir diferencia entre KIC y AML que es el lavado de dinero ventajas y desventajas, qué hacen con mi información después de la verificación por qué las casas de cambio solicitan información de KIC y qué pasa si me niego a ver KIC significa conocer a tu cliente, se trata de exigencias regulatorias que se aplican a nivel mundial fijaos, mundial, a empresas financieras entre ellas los leches de criptos para facilitar la identificación de clientes forman parte de las normativas internacionales contra el lavado del dinero y financiamiento del terrorismo aunque son muy criticadas por vulnerar la privacidad bueno, a ver, estas son las excusas, en realidad es un tema de identificación sí, para la parte esa de lavado y demás pero al final en muchos sitios es para la parte de impuestos es decir, oye entonces claro, muchas empresas dicen oye, pues mira, es que a mí el KIC no me interesa, muchos particulares sobre todo la principal preocupación de los organismos es identificar y controlar transacciones ilegales bueno, eso, vamos a ver no siempre, los reguladores obligan a las empresas a llevar un registro riguroso de todos aquellos con los que tengan relación comercial facilitando la aplicación de leyes a clientes y ofreciendo una protección judicial en casa de malversación de fondos eso, por ejemplo, está bien proteges a los clientes eso está bien oye, mira, tienes unos clientes identificados y hay algún problema, pues ya sabes quiénes son pero claro, tienen que dar esos datos a una entidad, digamos, supervisora o sea, una CRMV de turno o algo de este estilo ya sea de, normalmente del país, donde esté esta base de datos se almacena en empresas a partir de la información que da el cliente en el momento de registro ¿vale? hasta aquí tenemos nombre, correo, número de teléfono, documentos de identidad incluso cuyas de actividades o selfies fijaos, ¿ves? aquí tenemos el básico el intermedio y el avanzado a ver, hay bastante esta información puede ser compartida por las empresas a los reguladores en caso de que sea exigida esto es importante si te la exigen, vale si no te la exigen, no compartes esto genera críticas respecto al anonimato y a la privacidad ya que todo cliente está unido obligado a suministrar información para acceder a servicios básicos exponiéndose principalmente al robo de datos por parte de hackers pero también siendo vulnerable de espigaje, censura y hasta abuso de poder por parte de autoridades ahí está, eso también es cierto es que es un balance bastante complicado te tienes que fiar del otro te fías, pues no lo sé yo reconozco que sí y no yo soy partidario de que a partir de una cantidad ya caí C y por debajo no si yo quiero probar un sistema pues probar un sistema es probar un sistema 500.000 dólares como mucho y por debajo de esa cantidad por encima de esa cantidad, vale pero por debajo es más el follón que todo eso al tratarse de una tecnología que ofrece alternativas para descentralizar las finanzas y permitir la autocustodia se trata de un mercado que ha enfrentado grandes presiones para incorporar normativas K y C y antilavado de dinero muchos ya lo han metido ¿cómo se crean? bueno esto no lo da un poco también la ley del secreto bancario fijaos que esto viene de la ley del secreto bancario de Estados Unidos que entró en 1970 esto ¿vale? esto obligó a instituciones y nacidas a establecer sistemas para detectar y reportar actividades sospechosas en los años 70 antes a la piña se la sudaba en el año 1989 se implementó el GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional Estandarización de Práticas CAIC a nivel global desarrolló recomendaciones que se convirtieron en el estándar internacional para monitorear las operaciones ilegales bien enfocándose en la identificación de clientes la debida negligencia y el monitoreo continuo de refacciones comerciales se habla del GAFI y luego claro con la ley con el 11 de septiembre pues llegó la Patriot Act que aumentó las exigencias para que las instituciones financieras implementaran los programas de identificación de clientes lo que convirtió al CAIC en un enfoque central para gestión de riesgos claro CAIC a ver que no tuvo nada que ver que a Cerafo los tíos apuntaron a una escuela de aviación tú y mami cómo se detecta eso cómo se hace el proceso vale recopilar la información nombre completo fecha dirección número de identificación de seguro pasaporte verificación de identidad vale revisión de los documentos como pasaporte licencia de conducir documento de identidad debido a diligencia del cliente evaluar el perfil de riesgo del cliente monitoreo continuo que se ven todas las transacciones del cliente documentación y registro bueno pues ya está cuánto tiempo suele tardar entre horas y días a nivel del cliente el proceso es sencillo bueno si es un coñazo pero sencillo que documentos el DNI vale también se pueden pedir factura de servicios públicos extractos bancarios contrato de alquilés número de seguridad social número de identificación fiscal ¿quién debe cumplir? pues básicamente bancos compañeros de seguro casas de bolsa firmas de correntaje todo lo que tengan que ver con pasta no solo las instituciones financieras sino también fintech pequeñas medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro a ver dónde viene el dinero ¿por qué no un restaurante? las empresas de bienes raíces las casas de cambio las plataformas de comercio también están sujetas a estas regulaciones entre los nuevos sectores pues han sido las bitcoin y criptomonedas se han puesto ojos en las monederos stablecoins y plataformas de fin ¿cuáles son los desafíos? pues aplicar el KIC es una tarea costosa y cuesta arriba metes coste una de las principales críticas es ir contra los ideales de la comunidad quienes valoran la privacidad independencia y rechazan el control gubernamental las empresas pasan un más rato con las identificaciones falsas la complejidad de registro de nuevos clientes y hasta la aplicación de normas bueno a ver es cierto que es un coñazo o sea mucha gente pasa las criptomonedas son un vehículo que se puede utilizar igual que el cuchillo todo se puede utilizar a ver el principal la vaga de dinero siempre ha sido los bancos no nos engañamos ¿vale? el efectivo son mucho más populares como para el crimen organizado lógicamente más fácil en realidad no limita a los reguladores a obligar a dueños de empresas de este sector a incorporar esta realidad no limita a los reguladores a incorporar este KIC para todo ¿vale? exchange descentralizados descentralizados plataformas emisores de stablecoins icos fondos de inversión y etf plataformas de préstamo iguales de custodia esto ya veremos aquí ¿todos los exchange tienen KIC? pues no todos pero bueno si todos tienen lo que pasa es que muchos te dejan hacer cosas sin hacer KIC que es lo que nos interesa a nosotros ahora aquí habla de algunos ¿cuál es la diferencia? conoce a tu cliente son para evitar el blanqueo de capitales no debemos cometer el error de creer que KIC como leyes antilavados son lo mismo se podría ver el procedimiento de KIC como un ala del antilavado y una herramienta más el AML es el antimoney laundering prevención del lavado de dinero a un conjunto de leyes regulaciones y procedimientos diseños para prevenir y detectar reportar actividades relacionadas con el lavado del dinero diferencias el objetivo del KIC verificación del cliente evaluación del perfil de riesgo antes de establecer una relación comercial conocer a los clientes y entender su naturaleza de actividades claro pero tú no tienes oportunidad de evaluar a tu contraparte porque no te ha dado tiempo a usar la plataforma entonces claro mucha gente opta por no usarla ese es el problema AML prevenir y detectar actividades de lavado de dinero y financiamiento establecer medidas y procedimientos para identificar y reportar transacciones sospechosas proceso ¿vale? recopilación de información documentación del cliente en el KIC identificación personal comprobantes del domicilio ¿vale? sí proceso inicial que se realiza al principio y que se actualiza periódicamente AML incluye un conjunto más amplio de políticas que abarcan supervisión continua de transacciones identificación de patrones sospechosos implementación de contores internos regulación y cumplimiento el KIC es un componente específico dentro del marco de cumplimiento normativo que se requiere para conocer a los clientes las regulaciones KIC son parte de las leyes más amplias el KIC forma parte del AML el AML comprende un conjunto de regulaciones y leyes que abarcan diversas prácticas procedimientos para prevenir el lavado de dinero e incluye KIC como una de las herramientas pero tiene más más ¿vale? el KIC se realiza al inicio y se va actualizando periódicamente cada X meses o cada X años es bastante más estático que el AML que es constante bueno pues oye no está no está nada mal hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas Catanovic Coin Real World Asset tokenizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de julio de 2025 será 0.04 TT cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados 22 de junio 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un staking del 25% en Catanovic Coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25% de staking hasta junio de 2025 ¿qué implica esto? compras 0.0166 precio en la web staking al 25% sale 0.04 rendimiento rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 staking en Tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina ¿vale? el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20% así que ¿a qué esperas? participa con Cataluvis Coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo Ventajas y desventajas Ventajas autoridades regulatorias consideran que los procesos de caicero son fundamentales para la prevención del fraude la confianza en las instituciones existen múltiples usuarios y proveedores de servicio quienes consideras que estas medidas resultan en gastos excesivos y vigilancia sobre la población efectivamente yo estoy de aquellos Ventajas prevención de lavado del dinero identifican la identidad de los clientes crucial para el lavado sí pero vamos al final a ver la gente si empieza a tocar los huevos desaparece de ahí y se va a otro sitio o sea no nos engañemos no no hace nada mejora la seguridad financiera reduce el riesgo de fraude de protegerse contra actividades delictivas protege a la institución y que brinda mayor seguridad a los clientes al usar de mayor protección jurídica sí pero no te creas al final esto deriva en procesos de miles de muchos de muchos meses y las y el CAIC ayuda a las a las instituciones a cumplir la regulación vale sí pero bueno pero es eso porque la la han impuesto no por otra cosa si no estuviera pues no habría que hacer nada pero bueno no está mal pensado desventajas del CAIC costos de cumplimiento implementación de procesos CAIC puede ser costosa o sí en base de la privacidad o sí los clientes el proceso de CAIC es intrusivo ya que implica la calculación de formación personal sensible desconfianza y resistencia que puede sentirse incómodos dificultades para clientes no convencionales mira eso está bien personas como nómadas digitales aquellos sin dirección fija les puede resultar complicado esto hace que se haya la exclusión de ciertos de ciertos grupos de economía formal filtraciones de datos el riesgo de que la información sea vulnerable a ciberataques ¿qué hacen con mi información? esto es importante las normativas CAIC tienen resistencia en la población especialmente en los clientes de criptomonedas lógicamente porque sale de un sector que no les interesa que no interesa hacer el CAIC que viene de la de los ciber ciberanarquistas la invasión de la privacidad que significa otorgar información personal a un tercero los riesgos de filtración y la posibilidad de espionaje gubernamental no sientan bien aquellas personas que desean proteger su anonimato una de las principales dudas es cómo se almacena la información que se otorga un tercero y qué se hace con dicha información se trata de un proceso complejo donde las las empresas están obligadas y responsabilizadas de mantener seguros sus datos una vez que se completa el CAIC la información personal del cliente tiene que almacenarse en base de datos seguras las instituciones financieras y ciertas entidades están obligadas a implementar medidas de seguridad robustas para proteger esta información contra accesos no autorizados robos y filtraciones aquí estaría un ejemplo la visa la información recopilada durante el proceso CAIC se utiliza para cumplir con las regulaciones de protección de lavado de dinero y finalmente con el financiamiento del terrorismo con dos mil dólares estás haciendo un montón de cosas vuelvo a decir que tiene que haber una cantidad a partir de la cual haya CAIC y otra que no porque es un poco absurdo las instituciones deben mantener registros precisos de endeas y sus clientes y sus actividades financieras para poder demostrar que están cumpliendo con las leyes y regulaciones la información personal también se utiliza para monitorear sus transacciones y actividades a lo largo del tiempo las instituciones analizan patrones de comportamiento y transacciones para identificar lavado de dinero financiamiento terrorista este monitoreo es esencial para detectar y prevenir actividades ilícitas y para garantizar la seguridad del sistema financiero bueno por un lado te tocan los huevos y por otro lado hay mucha gente que hace lo que le da la gana en otro sitio en fin como siempre esto se realiza en complemento de leyes y regulaciones que exigen la cooperación entre entidades para combatir el crimen financiero la compartición de datos se realiza bajo cistas normas donde queda el derecho a la privacidad los clientes tienen derecho sobre su información personal incluyendo el derecho a acceder a sus datos corregir información inexacta y solicitar eliminación de sus datos las instituciones deben informar a los clientes sobre cómo utilizan su información y qué medidas se toman para protegerla deben incorporar mecanismos para que los clientes agencia sus derechos en relación con sus datos personales ¿por qué las casas de cambio solicitan el CAIC? porque se lo obligan para cumplir con las regulaciones legales y normativas contra el blanqueo estas regulaciones han sido implementadas para prevenir actividades ilícitas como siempre que pueden ser facilitadas a través de transacciones anónimas de cripto direcciones ilícitas aquí tenemos 5.000 millones 5.000 12.000 8.000 18.000 20.000 pero esto ¿y qué? y por otros lados multiplícalo por 10 por 100 la verificación CAIC permite a las casas de cambio gestionar el riesgo asociado a sus clientes al conocer la identidad y el historial estas plataformas pueden evaluar el riesgo de tomar decisiones ¿qué pasa si me niego a proporcionar la información? si te niegas si no puedes verificar no podrán cumplir con sus obligaciones ¿y qué? si ya tienes una cuenta y te niegas a proporcionar el CAIC es probable que la institución limite tu acceso a ciertos servicios perfecto realización de transacciones retiros o uso de productos financieros el fiat la institución puede optar por cerrar la cuenta esto es la idea que no puede cumplir con las regulaciones necesarias o si incluso negarse proporcionar información de CAIC puede tener implicaciones legales ¿qué pasa si proporciona información? puede ser una empresa es que la del cierre de su cuenta suele ser una actividad que se tiene implicaciones graves como multas o sanciones las normativas conoce a tu cliente son altamente controversiales en el ecosistema cripto y son aplicadas ampliamente los reguladores obligan a las empresas a monitorear a sus clientes y desean operar en su territorio esto es lógico llegando incluso a comprometer a sus directivos a investigaciones y se resisten a cumplir cada vez son más los exchange y proveedores de servicios los que han aceptado estas regulaciones para mantenerse operativos pero es un equilibrio entre me mantengo operativo en este territorio a qué coste y por otro lado cuánta gente de este territorio va a entrar con este tipo de normativas que al final te das cuenta de que hay muchos exchange en la regulación para nosotros lo que ha hecho es que una barrera de entrada para muchos exchange en muchos territorios o sea Binance Coinbase y demás pues ya están en muchos sitios pues venga implementan esto y dices bueno ya tengo la cuenta lo hago pues ya está pero ya estás acostumbrado pero aquellos que quieren entrar nuevos directamente les pones el KDC a todo el mundo y acaban hasta las pelotas y no lo suelen hacer entonces es un aliado de los antiguos porque los nuevos pues lo tienen muy difícil nosotros hemos hecho algunas cosas con exchange nuevos y te das cuenta de que la gente el sándica principal es esa media hora o una hora de hacer el KIC para probar la plataforma que no es que digas has intentado usar la plataforma te ha gustado y ahora la quieres utilizar siempre porque te ha gustado pero claro no tienes ni oportunidad de usarla porque te ponen un montón de o sea es como si tú vas a intentar comer en un restaurante y dices vale pero antes de entrar tengo que hacer un montón de pruebas y luego ya usar el restaurante joder a ver déjame probarlo unos cuantos días y luego ya me hago cliente habitual ya me hago un registro de cliente habitual pero mientras no lo pruebe no tengo es claro mucha gente opta por no hacer nada como es lógico pues el KDC que sirve para dar por saco a todo el mundo un abrazo y hasta siempre porque al final lo que es prevenir prevenir que yo sepa el crimen sigue tan feliz y tan contento así un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre